Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová Sobre tu trono sublime, los serafines alabando están Y los veinticuatro ancianos dicen santo, 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 asúma besan Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Y su gloria está aquí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová Sobre su trono sublime, los serafines alabando están Una hacia el anciano Y los veinticuatro ancianos dicen santo, 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 asúma besan Y su gloria Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Y me llena con su poder Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Declare su gloria Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Y solo quiero Solo quiero adorarle a Él Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey ¿Quién quiere verlo? Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová Aleluya Aleluya Sobre su trono sublime, los serafines alabando están Y toda casa de Dios dice Y los veinticuatro ancianos dicen santo, 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 asúma besan Y su gloria Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Llénanos Y me llena con su poder Solo quiero adorarle Solo quiero adorarle a Él Solo quiero adorarle a Él Y su gloria Y su gloria está aquí Y su gloria está sobre mí Y su gloria está sobre mí Y me llena con su poder Solo quiero adorarle a Él Solo quiero adorarle a Él Y su gloria está sobre mí 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 Y su gloria está sobre mí